¿Cómo están todos? Buen día, buena tarde, buena noche Les presento la Chevrolet Colorado 2021 Esta es la versión Z71 Hay tres versiones 4x2 de 4 cilindros, 2.5 litros Y después tenemos LT 4x4 con un motor V6 de 3.6 litros Y después tenemos esta Esta Z71 4x4 igualmente 3.6 litros, 6 cilindros Caja de 8 cambios por $837,000 La versión intermedia $804,000 Y la versión de arranque $689 Que es 4x2 ¿Ok? Medidas Vámonos para atrás, reversa, ahí está Las medidas, ahí les van 5.4 metros de longitud 3.2 distancia entre ejes 1.8 de altura Y 2.1 de ancho Capacidad de carga en 4x2 De 650 litros Perdón, 650 kilogramos Y en estas versiones intermedia Y Z71 695 kilogramos de capacidad Ya con Betliner Y tenemos ahí algunos ganchos de sujeción Ya no hace falta ponerle absolutamente nada A esa caja ¿Ok? ¡Ay Dios! Arrastre en la versión 4x2 1.600 kilos De arrastre Y en esta versión Les voy a deber el dato Se los voy a dejar aquí abajo En la descripción del video En las versiones 4x4 De 6 cilindros Motores Es un Ecotec Ecotec En la versión de arranque 2.5 4 cilindros Con 200 caballos 191 libras ¿Ok? Y después En esta versión Z71 Y en la LT 4x4 Es un motor Como ya les mencionaba 6 cilindros 3.6 8 cambios 308 caballos Y 275 libras De torque Bastante bueno La verdad Si se maneja bien Tiene un buen empuje Tiene un buen despegue Y esto Evidentemente Se va A trasladar A un buen manejo En situaciones 4x4 O en situaciones De carga Y o arrastre Interesante ¿No? Bien Diferencias De la versión Intermedia A esta Pues la suspensión Z71 Que le va a ir Mucho mejor Rines de 17 pulgadas Llantas Off-road No es off-road Extremo No están los gajos Aquí afuera Pero ahí tienen El diseño De los rines Z71 Y esta versión Tiene estos estribos Que salen De la carrocería Ahí lo tienen Detalles Justamente estos Miren Yo no sé Si le di yo O ya venía así Tiene este tallón Son para eso Son para uso rudo Este tubular Este tubular Está bueno Para subir Y bajar Pero Hay que tener cuidado Cuando hagamos off-road Porque si van a terminar Bastante lastimados Esto No he podido hacer off-road Con esta Pensé que iba a estar lloviendo Pero está totalmente seco Pero bueno Estos son los detalles De un estribo Que sale mucho De la carrocería Pues le vamos a dar Algunos lleguesitos Insisto No sé si fui yo O ya estaba así Pero bueno Ahí los tienen Miren ¿Qué opinan? Buen diseño Discreto Ya le urge una actualización No se ve mal este Pasos de rueda Bien marcaditos Tanto delanteros Como traseros Y aquí tienen las partes Bueno La parte trasera Me gusta la tapa Con el logo Chevre De talla Y a lo grande Se ve muy bien Detallitos Ahí está Y luego Este es un gran Igualmente Para subir o bajar Este escaloncito Sirve bastante Lo hace bastante cómodo Por cierto Sensores Traseros Y cámara Trasera Ahí la tienen Más detallitos Ahí está La llanta de refracción ¿Qué opinan? Bien ¿No? 300 Perdón 800 837 mil pesos Por esta versión Z71 Como la ven Creo yo Insisto Como ya les había dicho Que le hace falta Un poquito En modo urgente Una actualización Aquí tienen el frente Este antifaz Que integra Justamente las luces Parrilla Logo en negro Y luego esta parte baja Que también integra Luces De niebla Y esta parte Todo negro Se ve bien ¿Qué opinan? A mí me gusta Pero Si volteamos a ver Por ejemplo Frontier La nueva Frontier Híjole Si el diseño De Frontier Es espectacular Al lado de Colorado Ya le urge un poquito La actualización A esta Es su competencia Sí Pero no en motor En motor Esta es V6 Y Frontier Por ahora Solo hay 4 cilindros ¿Vendrá la V6? Sí Pero por ahora Esta se queda arriba En números Pero en diseño Frontier Pues es muy espectacular La verdad es que sí Luces diurnas En Frontier Aquí no Y el aspecto Es totalmente Futurista Al estilo Nissan Aquí pues No se ve mal Pero Me encantaría ver La nueva Colorado Con la tendencia Pues que ya la vemos Por ejemplo En Cheyenne Uf Que se ve espectacular ¿No? Esperemos que herede mucho Esta Colorado Pero bueno Ahí la tienen Vámonos adentro Les presento Plazas traseras Bastante cómodas Tenemos Isofix Ahí está el Isofix Para ese asiento Y Ahí tienen Estos asientos Un detalle Que me gustó mucho Es Obviamente es vinipiel Pero Esto La tela que tiene Es para uso rudo La tenemos aquí Y la tenemos allá En estos asientos Que ahora se los muestro Tenemos esta ventanilla Ahí está Un buen detallito Y La habitabilidad Aquí adentro Rapidísimo Distancia Está un poquito limitada ¿No? El asiento está a mi altura 1.74 No tenemos una gran Distancia No está mal Y luego Rapidísimo Aquí está Puño Sí Altura Bien Correcto Ahí lo tienen Entradas USB Una energía Y es todo Aquí atrás Se mantiene La calidad de materiales En las puertas Bien Y ahora vamos acá Ahí tienen Las plazas delanteras Lo que les mencionaba De los asientos Esto sí me gusta mucho Para uso rudo No se preocupen Está bien hecha Bien pensada No hay quemacopos Eso sí lo voy a extrañar Lo extraño En esta camioneta Detalles Vean el diseño Simétrico Volante multifunción Vamos aquí arriba Apagar esto Ahí está Vamos a encenderlo Mejor Para que les pueda mostrar Pantalla Pantalla de 8 pulgadas ¿Qué hay? ¿Es Touch? Sí ya vieron Android Auto Apple CarPlay Y además tenemos Alexa Servicios OnStar Que también Se pueden activar Desde aquí Vean Servicio de emergencia Servicio de asistencia 24 a 7 Aquí está Miren Tenemos también Wi-Fi Y pues básicamente Es lo importante De este sistema A destacar obviamente OnStar La conectividad Y el sistema Ya integrado De Amazon Alexa Sistema de sonido En esta versión Solo en esta versión Bose Interesante Suena muy bien Por cierto Aire acondicionado Ahí lo tienen Seis bolsas de aire Asistente de seguridad Activos y pasivos Bien Control crucero Volante calefactable Para el norte del país Que hace mucho frío Buena Buena Buen equipamiento Después accesos directos Sensores Control de descenso Iluminación de la batea Control de tracción Y el sistema De apoyo Para El remolque Después tenemos Para los asientos delanteros Tenemos Calefactables Respaldo Asiento y respaldo ¿No? Y tenemos también Entradas USB Y la de energía Caja Ya les platiqué Ocho cambios Y también tenemos Cámara reversa Esto si se ve muy bien Buen detalle Con guías dinámicas Ahí está Miren Muy bien Tenemos también aquí La carga por Inducción Que aquí hay un detalle Les quiero Les quiero mostrar Pues No cabe el teléfono Con lo cual Este teléfono No se va a poder cargar Aquí si cabe Pero no tenemos Carga por inducción En fin Detalles Ahí está El consumo ¿Cómo está el consumo? 8.7 kilómetros Por litro No se fijen Estamos en el ajusco Tuvimos que subir bastante Pero bueno Ahí tienen la información De la computadora De a bordo En esta pantallita central Con diferentes accesos De audio El GPS Llamadas Algunos ajustes Y después tenemos La información De la computadora De a bordo Que está ahí Bien Otro detalle Que les quiero mostrar Es esto Esta es la llave Esto en un auto 2021 Me parece que ya Es un poquito No obsoleto Pero si se queda Un poquito rezagado Tenemos el encendido remoto El pánico Y esta es la llave De encendido Ahí está ¿Cómo lo ven? Bueno Espérenme Que esto suena Ya mejor lo quito ¿Qué más les cuento? Ya tienen ahí Los detalles de equipamiento Seis bolsas de aire Los asientos bonitos Asientos calefactables Buen espacio Para carga Ahí está Muy buen espacio Por cierto Y creo Creo que es Básicamente Todo lo Importante Que tengo que presumir Desde esta colorado En equipamiento Está muy bien En tecnología Seguridad Está bastante bien equipada Es una Es una pick up Que tiene una buena Postura de manejo Se agradece Buena altura Buen control De estas proporciones Pero Me parece que Si ya se quedó Un poquito rezagado El diseño Los materiales Se sienten bien Se ven bien Aunque creo que Va a envejecer Un poco raro ¿No creen ustedes? Pero bueno Ahí lo tienen La postura Del sistema De infoentretenimiento Con controles De aire Y accesos Directos De habitabilidad Pues es totalmente Orientado al centro No está Hacia el conductor Ahí lo tienen Ahí está Miren Y después Tenemos esto De aquí Y la postura De manejo Es una buena Postura de manejo La verdad es que Sí está bien La suspensión Trabaja bien La Z71 Está bastante bien Me gustaría probar La LT O la LT 4x4 Para probar La suspensión Que tan Brincona es O no Eso es un detalle Que tiene Frontier También por cierto Que es una suspensión Bastante Bastante suave Sistema Ya les platiqué El sistema Wi-Fi ¿Verdad? Bueno Tiene 4G LT Con OnStar Por si Ya les había Platicado el OnStar Y también Desde aquí Lo tenemos Pero tenemos Wi-Fi ¿Qué más? Me parece que es todo Creo que es todo Sí Acabamos Acabamos Muchas gracias Por cierto Esta pantallita es de 4.2 pulgadas Antes de que se me olvide Pero miren Miren Solo les voy a platicar Rapidísimo del manejo Se maneja bien Anda bien Empuja Reacciona Déjenme enciendo aquí esto Vamos a poner la llave Rapidísimo Aguanten un segundito Y les enciendo las luces Y despídanse del interior De esta Colorado Ahí está Bueno En general Buena conducción Buen control Se siente estable Se siente firme Con todo Y que es una Pick-up mediana Que normalmente Este segmento Es brincón ¿No? Pero Pero bien No es un auto De altas velocidades Es un auto Básicamente para Para traerlo En friega En chinga Con carga Puede ser para la familia Sin ningún problema Por la doble cabina Ya vieron El sistema Isofix Para una sillita Este Es estética Es discreta Y si no quieren V6 Pues está la versión De 4 cilindros Obviamente Perderán la tracción 4x4 Y en esta versión Perderán La suspensión Z71 Como ahí bien lo dice ¿No? Pero por todo lo demás Me parece que cumple Cumple bien Se me hace un poquito cara Esta versión Se me hace un poquitín cara 837 mil pesos Para Para el interior Que ya se ve un poquito No anticuado Sino Pues no tan moderno Y para el exterior El frente Que también no se ve tan Agresivo Tan moderno Pues Detallitos ¿No? En cuanto a tecnología Bien El desempeño Del motor Va bien Pero Me parece que Le hace falta La actualización Y el precio Se dispara un poquito El consumo Va a ser elevado Si es elevado El consumo Pero bueno Si necesitan Un vehículo De estas capacidades Pues me parece Que es una buena opción Por ahí está Tacoma De 6 cilindros Y por ahí viene también Frontier V6 Vamos a ver en cuanto sale Esa Frontier Pero bueno Ahí la tienen Frontier está en versiones Diesel Que ya es más caro Obviamente O la versión Pro Forex Que no está mal 654 mil pesos No está mal Pero bueno En fin Esto fue Colorado Queridos Señoritas Se cuidan mucho Esto fue la Pick up Mediana De Chevrolet Que cumple Nos sorprende Colorado 2021 En la versión Z71 Cuídense mucho Siganme en mis redes Arroba Edu Basat En Instagram Y en Twitter Y nos vemos En un par de días Con otro Videoblog Vienen ahí Unas buenas cosas Por cierto Esténse pendientes Compartan este video Regálenme un like Y Cuídense mucho Lávense las manos No salgan Si no pueden Si no tienen que salir No salgan Perdón Hasta luego